Sí, bueno, la verdad que fue una sensación muy linda, primero que nada, volver a competir, bueno, tuve la suerte de salir segundo, subirme al podio, pero eso fue secundario, digamos, porque había que dar el primer paso de volver a las carreras, y bueno, era una mezcla de un poco de ansiedad, algunos nervios, de no saber cómo iba a reaccionar el cuerpo, pero había estado entrenando muy bien, así que bueno, lo hablé con mi entrenador y unos compañeros que iban a correr también esta misma carrera, y bueno, decidí poner primera y arrancar de vuelta, ¿no? Bueno, ¿cómo te sentiste en la carrera? ¿Cómo te sentiste principalmente físicamente después de la competencia? No, físicamente bien, en cuanto al ritmo, me falta un poco el ritmo de carrera, ¿no? De que fueron, pasaron cinco meses sin competir, de lo cual estuve prácticamente dos meses parado, y bueno, no fue fácil, pero es como que no, o sea, de aire, de resistencia, estaba muy bien, por ahí faltaba un poco de volver a ese traje de las competencias, ¿no? Que te hace, por ahí, a un ritmo mayor de pasos y esas cosas, pero sobre el, o sea, curiosamente, al final de la carrera me empecé a sentir mejor, en la última parte de Pedestrismo, mejor que al principio, eso indica que bueno, que está todo bien, y bueno, falta solamente darse tiempo, ¿no? Para, y acumular algunas otras carreras, pero bueno, para, para ver realmente a dónde estamos. Bueno, ¿y cómo, cómo vas acomodando? ¿Hay algún calendario ya en vista? Eh, sí, el año pasado no había corrido nada el campeonato de acá de Córdoba, por, bueno, por, por una cuestión de que se me interponían todas las fechas internacionales, pero hasta que no esté al cien por cien, he decidido yo, en mi entrenador, no correr carreras internacionales de mayor nivel, por una cuestión de, de bueno, de un poco de, no desmotivarse al hecho de saber que uno no está en su mejor momento y ir a competir contra rivales, que bueno, que, que no te dan margen de error, o sea, uno tiene que estar al cien por cien cuando sale afuera a competir, así que, vamos a decidir una de esas, correr acá el campeonato de Duatron, de Córdoba, y si hay algunas otras fechas de campeonatos vecinos, por ejemplo, de, o de Entre Ríos, de Santa Fe, más que nada, la, la idea no va a ser buscar buenos resultados, sino cantidad de resultados, ¿no? de correr mínimo unas cinco, seis carreras en el, en los próximos dos meses, cosa de ir afinando a los seis, ponerse de cien por cien para todo lo que significa la, la temporada, la temporada de verano de acá del país, y bueno, y cuanto antes, volver al, al nivel que estaba para correr las carreras internacionales, ¿no? Bueno, Martín, queremos compartir unos minutos de la 580 deportiva con vos, para saber cómo te habías sentido, el gusto de poder escucharte hablando ahora de, de deporte, y no de, de otra cosa, de triatlón, de duatlón, y vos sabés que nos pone muy contentos, realmente, cuando me avisaste que volvías a competir, me puse muy contento, y cuando supe que habías terminado la carrera en la segunda posición, y que habías concluido la carrera bien, todavía me puse mucho más contento, así que, eh, dale para adelante, eh, despacio, porque, es como decís vos, eh, hay que empezar, es como empezar de vuelta esto, pero bueno, eh, vos sabés hacerlo. Sí, Rubén, bueno, tanto mi familia como yo, te, te apreciamos muchísimo el trabajo que vos haces, porque, la verdad que, hay veces que, bueno, como te digo siempre, viste, eh, son muchos los periodistas por ahí que están en las buenas, cuando se toque informar de, de grandes logros, pero, fuiste el único que se acordó de mí, cuando, estaba fuera de competencia, así que, ni yo, ni mi familia, ni mi entrenador, ni, ni mi equipo se va a olvidar nunca de eso, así que, bueno, es que, yo te sigo haciendo promesas, que el día que volvamos a hacer, cosas grandes, vas a ser primero en enterarte. Martín, te mando un gran abrazo. Bueno, saludo a todos los audiencias y muchas gracias, Rubén, por tenerme en cuenta. Chao, Martín. Un abrazo grande.